Música Encontré el amor, encontré la vida, encontré la paz, que cambió mis días Encontré la luz, que alumbró mi oscuridad, hoy mi corazón, tiene alegría Y ahora te llevo adentro, bien adentro de mi vida, y ahora te llevo adentro, bien adentro de mi corazón Encontré lo que buscaba yo, andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Encontré lo que buscaba yo, andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Hoy yo soy feliz, le canto a la vida, voy por el camino, que me da alegría Quiero disfrutar, de este buen momento amigo, te invito a cantar, a cantar conmigo Y ahora te llevo adentro, bien adentro de mi vida, y ahora te llevo adentro, bien adentro de mi corazón Encontré lo que buscaba yo, andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Encontré lo que buscaba yo, andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Hoy puedo sentir lo que es vivir, un Jesucristo Hoy puedo sentir lo que es vivir, un Jesucristo Encontré lo que buscaba yo, andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Encontré lo que buscaba yo, andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo ¿Qué buscaba yo? Andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo Sin encontrar el camino, andaba perdido, en otros caminos que abandonar el perdido Andaba perdido, en otros caminos que buscaba yo ¡Hey!